Que onda Warriors, aqui JaviWario, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta oportunidad voy a traerles un video bastante interesante, sobre todo para aquellos que no han podido probar la beta de Mortal Kombat 1, ya que el dia de hoy estaremos repasando absolutamente todos los movimientos especiales de los 4 personajes jugables que tuvimos en la beta, mas los 3 cameos, iremos viendo movimiento por movimiento y les dejare mi breve opinion sobre cada uno, aclaro antes de comenzar que la beta no tenia un modo entrenamiento, por lo cual tuve que grabar los movimientos en medio del combate, asi que es posible que algunos movimientos salgan mientras el oponente me ataca, ya que no habia manera de dejarlo quieto, bien, aclarado eso, iniciemos con Kitana, Fantos! Clasico movimiento de Kitana donde arroja su abanico hacia adelante, un proyectil bastante rapido y util, su version potenciada arroja 2 abanicos que hacen un arco de abajo hacia arriba y viceversa, para chocarse justamente contra el oponente y ademas de golpearlo, hacer que este levite, puedes arrojar estos abanicos lejos o cerca, dependiendo la flecha de direccion que presiones, tambien existe su variante aerea, la cual es muy util para conectar en combos aereos, Fan Nado, una variante del movimiento clasico de abanico de Kitana, el cual ataca por debajo y hace levitar al oponente, muy util tambien para conectar en combos, su version potenciada en lugar de ir hacia abajo viene desde arriba, al igual que el movimiento anterior, tiene la posibilidad de elegir su rango de ataque entre cercano y lejano, y por supuesto tambien tiene su variante aerea, la cual es muy util para los combos aereos, Princess Pirouette, este ataque es uno de mis favoritos, en este Kitana da un pequeño salto y corta con sus dos abanicos al oponente, la version potenciada, ademas de producir mas daño, deja suspendido en el aire al oponente mas tiempo, Square Wave, una patada potente y rapida letal, impulsada por sus abanicos, esta patada es buenisima para finalizar combos, tanto terrestres como aereos, la version potenciada simplemente es mas rapida y produce mas daño, Bending Wind, en este Kitana invoca una especie de ventilador en el suelo, en donde si tu oponente pisa esta energia, es atrapado en un remolino y empezara a girar, este ataque no tiene version potenciada, pero si cuenta con variantes de rango como cercana, lejos y muy lejos, agarre, en este, el cual se realiza simplemente presionando L1 o LB, Kitana apuñala con sus abanicos al oponente para finalmente hacerlo girar, fatal blow, en su fatal blow como bien es sabido, siempre se comparte con un cameo, pero su parte en el ataque, vemos a Kitana arrojar sus abanicos como cuchillos al oponente, para luego saltar sobre el mismo, tomar los abanicos y apuñalar su cabeza con ambos, muy similar a su fatal blow de Mortal Kombat 11, si me preguntan, pero quizas apuñalando de diferentes maneras, Fatality Royal Blender, su fatality es muy buena, utiliza sus dos abanicos como ventiladores, ubicandolos arriba y abajo del oponente, para luego juntarlos e ir haciendo carne picada, muy buena fatality, bien, pasemos a sub 0 o Bihan, Ice Ball, iniciamos con su clase con movimiento para congelar, en esta entrega es demasiado lento, aquellos que han jugado la beta lo habran notado, tarda muchisimo en arrojar el movimiento, tiempo suficiente para que el oponente te castigue o lo esquive, su version potenciada simplemente lo congela por mas tiempo, Ice Clone, un movimiento de lo mas util, tanto para salir de aprietos, como para combos en la esquina, simplemente puedes conectar un clon de hielo que congelara al instante, y se realiza al instante tambien, una variante de lo mas interesante que funciona mucho mejor que la Ice Ball, su version potenciada es una autentica locura, pudiendo hacer hasta 3 clones de hielo, obviamente lo puedes hacer en tierra o en el aire, Ice Clone Charge, un movimiento de lo mas interesante donde sub 0 utiliza su clon de hielo, pero esta vez para golpear, este clon se desliza hacia delante dando un puñetazo, puedes cargar el movimiento manteniendo presionado el boton, para que sea mas letal y rapido, su version potenciada simplemente desenfunda mas rapido el clon, Ice Slide, sin lugar a dudas, el mejor movimiento de sub 0 en esta entrega, puede utilizarse en todo momento en cualquier situacion, ya sea para conectar combos, para atacar al enemigo desprevenido, simplemente sub 0 se desliza y te empala una lanza de hielo, su version potenciada sacrifica el empalado de la lanza, pero le da velocidad a la barrida inicial, obviamente el movimiento normal es mas vistoso, pero la version potenciada te da mas velocidad a la hora de atacar, Diving Glacier, movimiento que solo puede realizarse en el aire, este viene de Cyber Sub 0 de Mortal Kombat 9, simplemente es una patada rapida en picada, excelente para iniciar combos desde el aire, la version potenciada de la misma, cae en picada dando un puñetazo al piso, y crea en este unos picos de hielo que dañan al oponente, Deadly Vapores, crea hielo en el piso frente al oponente, y le congela las piernas por un segundo, su version potenciada prolonga un poco mas la duracion de este congelamiento justamente, Agarre, en su agarre, el cual se realiza simplemente presionando L1 o LB, Sub 0 congela al oponente, salta sobre el, y lo golpea con una columna vertebral con cráneo hecha de hielo, Fatal Blow, en este Sub 0 se desliza por el escenario donde crea múltiples picos de hielo, los cuales atraviesan al oponente, y uno de ellos atraviesa la cabeza del mismo por la boca, finalmente Sub 0 salta y lo remata con un martillo gigante de hielo, Fatality, Hairline Fracture, Sub 0 arroja una gran lanza de hielo que parte en dos al oponente, luego Sub 0 le da una patada al mismo para voltearlo, y ser recibido por la misma lanza, la cual regresa como si fuera un boomerang, esta se incrusta en la cabeza del oponente, el cual cae lentamente siendo rebanado poco a poco por esta lanza de hielo, sigamos con el dios Liu Kang, Fireball, la bola de fuego de toda la vida de Liu Kang, solo que ahora esta hecha por dos tipos de fuego diferentes, que controla el mismo Liu Kang, el rojo y el azul, un proyectil muy rapido, y que es aun mas rapido en su version potenciada, Fire Storm, es una variante aerea de la bola de fuego, super interesante, ya que Liu Kang arroja múltiples bolas de fuego rapidamente, su version potenciada es lo mismo, simplemente potencia la velocidad de las bolas de fuego, Lao Dragon, es el proyectil bajo que tiene Liu Kang en esta ocasion, el cual es un dragon de fuego que se abalanza serpenteando por el escenario, su version potenciada hace que salgan dos de estos, uno rojo y otro azul, provocando obviamente mucho mas daño, Dragon Tail, en su version normal un dragon de fuego rojo aparece, golpea al oponente, y luego Liu Kang automaticamente da su clasica patada voladora para finalizar el movimiento, la version potenciada de este simplemente arroja un dragon de fuego azul rapidamente, pero sin la patada voladora, yo siento que este movimiento debio haber sido al reves, pero en fin, supongo que lo potenciado justamente es para que sea mas rapido y produzca mas daño, Dancing Dragon, las clasicas pataditas de Liu Kang, solo que ahora potenciadas con el poder del dios del fuego, su version potenciada da un remate final hacia arriba con un dragon de fuego, Dragon Breath, en este movimiento Liu Kang se teletransporta y reaparece con un aura de fuego rojo a su alrededor, este movimiento tiene una variante de cercano, ademas su version potenciada es mas rapida y Liu Kang reaparece con un aura de fuego azul a su alrededor, agarre, en este Liu Kang le hace unos pequeños golpes en el pecho, para luego voltear al oponente y hacer que le explote el pecho con fuego, Fatal Blow, en este movimiento Liu Kang da unas patadas ascendentes que le quiebran las costillas al rival, y tras esto aparece el clasico logo de Mortal Kombat, o mejor dicho aquel que representa a los dioses antiguos, hecho con el fuego de Liu Kang, luego este dispara un lanzallamas tremendo que termina de pulverizar al oponente, Fatality Double Dragon, en cuanto a su fatality ya vista en el trailer, vemos como Liu Kang invoca 2 dragones de fuego que muerden de ambos brazos al oponente sujetandolo, para que Liu Kang aparezca por detras, parta al medio al rival y estampe su rostro contra el piso, muy bien, pasemos al ultimo personaje de los jugables, Kenshi, el espadachin ciego, empecemos con Soul Church, en este movimiento el espiritu que acompaña a Kenshi enviste con todo hacia adelante, su version potenciada simplemente es mas rapida y fuerte, Demon Drop, en este movimiento el espiritu ataca desde el cielo, dando un tajo con la espada hacia abajo, la diferencia con el potenciado simplemente es que hace rebotar al oponente en el piso, tambien este movimiento cuenta con variantes de cercano y lejano en cuanto al rango de ataque, Rising Karma, simplemente aparece el espiritu y da un espadazo hacia arriba, la version potenciada simplemente es mas fuerte y rapida, Force Punch, con la palma de su mano arroja energia espiritual hacia adelante, ademas esta puede concentrarse si mantienes presionado el boton, haciendo que provoque mucho mas daño, la version potenciada tambien es mas rapida y fuerte, luego tenemos una mecanica especial para Kenshi, que es la invocacion del espiritu sento, una vez invocado, puede realizar diferentes movimientos, como pueden ver aqui en pantalla, cada boton de golpe hace que el espiritu de justamente diferentes golpes, tambien cuando esta invocado, puede acceder a diferentes movimientos especiales, que no serian posibles de realizar si sento no es invocado, Spiritual Alignment, hace que sento de 2 espadazos al oponente, Suarin Sento, hace que justamente atraigas a sento al lado tuyo, porque muchas veces quedara lejos de ti, y con este movimiento lo traes a tu lado, Vanish Ancestor, justamente hace que sento desaparezca, Teamwork, es un movimiento donde Kenshi da espadazos al oponente, y finalmente es rematado por el y sento, en la version potenciada Kenshi arroja la espada, clavandola en el estomago del oponente, para que despues aparezca el espiritu de sento, y la desentierre lentamente, para dar unos espadazos posteriores y devolver la espada a Kenshi, Agarre, Kenshi arroja al oponente al piso, para luego clavarle su espada, y desgarrar la carne del mismo, trayendo la espada a sus manos nuevamente, Fatal Blow, en este movimiento Kenshi y su espiritu sento dan espadazos al oponente, para luego atravesarlo con sus espadas, rompiendo las costillas de este, y finalizandolo con una estocada final, Fatality Blended, Kenshi hace que su oponente mire hacia arriba, donde hace girar su espada sobre si misma, haciendo que esta baje lentamente atravesando la boca del oponente y todos sus organos internos, para terminar levitandolo, sacando la espada y partiendolo al medio de un tajo, sin dudas una fatality brutal, y bien, hasta aqui todos los movimientos de los 4 personajes de la beta de Mortal Kombat 1, ¿Cuál fue tu movimiento favorito? ¿Que personaje te gusto mas? Antes de continuar con los cameos, agradeceria mucho tu like y suscripcion, es solo un boton, pero me ayuda muchisimo, y hace que las horas invertidas en la edicion hayan valido la pena, asi que muchas gracias! Bien, continuando con los cameos, estos cuentan con 3 movimientos especiales, un agarre, un fatal blow y una fatality, al menos de momento, empecemos con Sonya Blade, Energy Rings, es el proyectil de energia rosa de toda la vida de Sonya, simplemente presionas adelante mas R1 o RB, y Sonya aparecera para asistirte arrojando su proyectil en tierra, muy util para quitarte al oponente de encima o presionarlo, tambien, puedes mantenerlo presionado para decidir cuando arrojarlo y hasta cancelarlo, Square Wave, es un movimiento aereo donde Sonya se abalanza con todo hacia adelante, muy util para conectar en combos aereos, Leg Grab, el agarre de piernas de toda la vida de Sonya se hace presente tambien, muy util para cuando estas cerca de un oponente y este se esta cubriendo, puedes agarrarlo con Sonya y ella lo estampara contra el piso, haciendolo rebotar, por lo que te da la oportunidad de conectarle un combo luego de esto, Agarre, si presionas adelante mas LB o L1, el que realizara el agarre es el cameo, aqui, Sonya aparece, golpea al oponente de un puñetazo en el rostro, luego una patada y lo termina con una llave hacia el piso, Fatal Blow, en el Fatal Blow, Sonya asiste dando multiples rodillazos en la cara del oponente, para luego pararse de manos sobre el rival, y con todo el impulso, dar una doble patada en el pecho del oponente rompiendole las costillas, y finalmente alejandose disparando sus rayos rosa de energia, Fatality Kiss, en cuanto a su fatality, es la clasica fatality de Sonya, en donde ella arroja un beso que prende fuego al oponente y lo reduce a cenizas, vista desde el primer Mortal Kombat, de momento todos los cameos tienen la particularidad de que sus fatalities son clasicas, ya veremos en el futuro si esto se mantiene, continuemos con Kano, Eye Laser, el rayo del ojo clasico de Kano es su movimiento normal, este rayo laser rojo cubre toda la pantalla, es un movimiento letal, el cual te da distancia e incluso dura el tiempo suficiente, por si estas en el aire y llegaste a esquivarlo en un inicio, tarde o temprano caeras y caeras sobre el laser, recibiendo todo el daño, sin dudas un gran movimiento, Knife Toss, Los cuchillos proyectiles de Kano de toda la vida, simplemente Kano aparece y arrojara 2 hacia delante, Ball, Kano se hara bolita e ira con todo hacia delante, otro movimiento tipico del pelado, este movimiento al igual que el de Sonya, puede mantenerse para decidir cuando arrojarlo, y tambien puede cancelarse, Agarre, Kano te acuchillara multiples veces para luego terminarte con un cabezazo, no sin escupir antes de irse, Fatal Blow, en este movimiento Kano clava sus 2 cuchillos en el oponente, y atraviesa el cranio del mismo con su rayo laser del ojo, para finalizar, dándole un rodillazo, Heart Ripper, una fatality de lo mas satisfactoria, donde Kano se aproxima al oponente y le quita el corazon para mostrarlo a camara, una fatality clasica que no deja de ser increible con el paso de los años, muy bien, y con esto llegamos al ultimo cameo hasta el momento, Jax Briggs, Ground Pound, clasico movimiento de Jax en donde golpea al piso, pero ten cuidado, ya que este movimiento no solo le hace daño a tu oponente, sino que a ti tambien, asi que debes saber muy bien cuando hacerlo, asi es, cuando lo realices, procura saltar para no ser derribado por tu propio cameo, Backbreaker, un movimiento tambien clasico del personaje, en donde Jax da un pequeño saltito, y si el oponente esta en el aire, y rango de Jax, este lo toma y le rompe la espalda de un agarre, este movimiento tiene una variante tambien de cercano y lejano, Energy Wave, Jax hara ese clasico movimiento donde arroja energia purpura de sus brazos, pero aqui no lo arrojara como un proyectil, sino que dara un tajo con este, basicamente funciona para quitarte de encima al oponente, Agarre, en este agarre Jax te arrojara de un lado a otro, sacudiendote y golpeandote de un lado a otro, tambien al parecer puedes darle un final a este agarre, presionando RT o R2, al final del mismo, sinceramente al momento de grabar esto no me di cuenta, asi que no tengo el clip del movimiento, pero si el comando, justamente ahora que lo estoy editando me doy cuenta, que podias realizar algo mas en este agarre, tocar a probarlo cuando nos habiliten el juego otra vez, pero al parecer es asi, Fatal Blow, en su Fatal Blow Jax golpeara el piso, lo que hace que el oponente se eleve, entonces Jax lo agarra y realiza su movimiento rompeespaldas, rompiendo asi la columna del oponente, Fatality Big Foot, clasica fatality de Jax de Mortal Kombat 3, en donde este se hace gigante y pisa al oponente, solo quedando su pie gigante en pantalla, ahora que la vemos en HD se nos hace un poco bizarra, pero en su tiempo era algo de lo mas normal, en fin, asi finaliza mi video de recopilacion de todos los movimientos de los personajes de la beta de Mortal Kombat 1, espero que te haya gustado el video, muchas gracias por ver, cual fue tu personaje favorito y cameo favorito de esta beta? en mi opinion fueron Sub-Zero y Keino, me gusto mucho jugar con este duo, aunque Kitana y Sonya tampoco estan nada mal, tambien me diverti con ellas, proximamente estare subiendo mucho mas contenido de Mortal Kombat 1, asi que activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos, agradezco a los fighters de esta semana, sin nada mas que decir, se despide su amigo Javi Wario, hasta la proxima! en honor a todos los warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada dia y mes por el canal, muchas gracias, recuerda que si quieres ser un warrior solo debes darle al boton de unirse, y automaticamente pasaras a ser uno mas de esta gran comunidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!